Hola amigos, pues hoy les tengo una gran sorpresa, estoy muy contenta y la verdad es un honor para mí tener conmigo. Adivinen a quién tengo, tengo a Pati Pico. Ella es una youtuber que vive aquí en París y tiene un canal muy padre, así que suscríbanse, vean todos los videos, está muy padre. Ella habla de su vida aquí en París, entonces si ustedes quieren saber un poco más de cómo es la vida aquí, suscríbanse y vean todos sus videos que están muy padres. Hay unos videos, la verdad que los van a inspirar, no les cuento más, los dejo que ustedes vean. Y pues vamos a comenzar la entrevista con Pati. Dime, ¿cuándo llegaste a París? Llegué hace aproximadamente tres años, no me acuerdo de la fecha exacta, pero sí fue hace tres años y pues sí, tres años. Y cuando llegaste aquí a París, ¿ya sabías francés o no? ¿Dónde aprendiste y cuánto tiempo te llevó? Pues yo llegué más o menos aproximadamente, bueno, llegué hace tres años y hace tres años que llegué, la verdad, no sabía nada. Pero que sin nada de francés, nada más sabía decir hola, adiós, derecha e izquierda. Y de ahí, nada. Y pues fue un proceso de aprendizaje lento, porque fue un aprendizaje que yo tuve en casa. Es decir, yo aprendí sola, sola, sola con mi esposo y mi familiar. Pero sí, yo siento que hasta el momento sigo aprendiendo muchas cosas, porque como yo no estuve en una escuela, escuela, entonces sí, pues es un proceso muy largo. Porque ya sabes, aquí es muy difícil los acentos, que te entienda la gente, porque al principio es muy complicado para ti con tu acento latino, mexicano, que te entiendan. Porque ya sabes, si dices una e en vez de una e así, pues no te entienden, entonces es muy difícil. Entonces, realmente no estudiaste en ninguna escuela. No. ¿Y qué fue lo más difícil para ti cuando aprendiste francés o en este proceso de aprendizaje? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? Los tiempos y el acento. Porque el acento es muy complicado y muy diferente al, no sé, como a nuestro tipo de acento o el acento en inglés, por decir, o cualquier otro tipo de acento. Obviamente es otra lengua, pero sí, es muy garganta, nariz, y no es lengua. Entonces, ese es el problema, que no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de movimiento. Bueno, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó al principio cuando empecé a hablar francés, me dolía un chorro la cabeza. No sé si te pasaba o que un momento cuando estás con la familia de tu esposo y que todos hablan francés, no sé. ¿Qué sentías en esos momentos cuando todos, sí, te hablaban francés, no sé si llegaba un momento en que te desconectabas o qué pasaba? Creo que sí, y todavía, bueno, ya no me sigue pasando eso que me va a dar la cabeza, pero sí lo que me dolía muchísimo al principio era la lengua. La lengua, sí, la lengua. Me dolía porque son diferentes movimientos de lengua y de garganta, etcétera. Entonces, a mí lo que me dolía mucho era la lengua en sí porque, no sé, como que no es tu idioma y haces mucho el esfuerzo como de tratar de hacer el acento y de hablar bien. Entonces, me dolía horrible, horrible la lengua y la cabeza un poco porque pienso que en lo que va tu cerebro agarrando la información de diferentes palabras, diferentes acentos. Pero sí, también me dolía la cabeza, pero muchísimo más la lengua. Bueno, entonces, ya saben, si les dola la lengua es normal a Pati, le dolía, entonces no se preocupen. Y de aquí, del tiempo que tienes aquí, Pati, ¿has tenido cuál es tu mejor experiencia aquí en Francia? Mi mejor experiencia, dentro de lo que cabe, dentro, como dicen, dentro de lo malo, lo bueno, es que me adapté un poco rápido, más no súper rápido, pero... Y también en la otra fue que encontré trabajo súper rápido y eso que no sabía hablar francés. Sabía nada más decir bien poquitas, o sea, ya como al mes y medio, ya que empiezo más o menos a agarrarle la onda, fue de que sí, empecé a trabajar y la verdad, porque yo trabajo aquí de NUNU, lo bueno, entre lo malo, es que me dan la oportunidad de poder aprender con los niños y sí, fue eso, yo creo. Y dentro de lo malo, ¿cuál fue tu peor experiencia aquí en Francia? Lo malo... ¿O lo más duro? Pues obviamente es estar lejos de tu familia, como yo creo que a ti también te ha pasado, que es lo más duro. Y ahora con tu nivel de francés, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Ya puedes, no sé, hablar más, con más soltura con las personas. ¿Ahora cómo es? Ahora sí, ya todo cambió muchísimo, pero sí, la gente cuando... Yo siento que como quiera, aunque tengas un mínimo de acento, creo que todavía se llega a notar un poco y a veces no te siguen entendiendo, por así decir, pero sí te entienden, o sea, sí te entienden, pero no se hacen los que no te entienden, o los que, ¿qué? ¿qué dijo? Pero sí, pero dentro de lo que cabe, sí está súper bien. Siento que he evolucionado demasiado a cómo llegué, porque en verdad no sabía nada, nada, nada. Y ahorita ya puedo tener una buena conversación muy larga con gente de aquí. Entonces, realmente ha sido un poco complicado. ¿Para ti tener un acento lo ves como positivo o como negativo? Positivo, claro, porque pues nunca vas a perder tus raíces, entonces para mí siempre va a ser positivo, porque nunca te vas a poder decir un idioma al 100%, porque no es como de nacimiento. Siento que siempre va a haber ese como diferencia de tipo de acento, y para mí súper bien. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí, por ejemplo, con mi acento, la gente se me acerca y hasta me pregunta, ay, ¿de dónde eres? ¿Y por qué estás aquí? ¿Qué haces frío? ¿O que el cielo está gris? No sé, como que sienten, no sé, simpatía, y se me acercan y me preguntan. ¿A ti no sé si te ha pasado eso? A mí solamente me ha pasado en la OFI, que es cuando vas a cambiar tu visa, que me dicen, México, ¿y qué estás haciendo aquí? Ay, playa, sola, ya, está súper lindo, y yo, no, pues, me casé, ¿qué más? Me casé. El culpable fue Tomás. Sí, es eso. Pero, no, súper bien, la verdad sí me dicen, ay, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Y chala, pero sí, cuando saben que eres mexicana o algo así, como que cambia totalmente el panorama, por así decirlo. Y, por ejemplo, bueno, para las personas que están aprendiendo francés, ¿cuál, para ti, es el mejor consejo o los consejos que tú les darías? Que no se desesperen, porque es un proceso lento, el acento va a venir algún día, no perfecto, o traten de dar lo mejor para que sea lo perfecto más que ustedes puedan, pero que nunca se desanimen y que siempre, 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 siempre vean algo en qué mejorar, algo de su acento, de su gramática y todo eso, que es muy, muy importante, ya sabes que es demasiado difícil tanto acento para aquí, para allá, para allá, para acá, pero sí, que nunca se desmotiven y que todas las semanas estén checando algo nuevo que hacer, porque esa es la base del éxito. Sí, no, yo creo que sí, es verdad, tienen que seguir, 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 continuar, sobre todo hablar, como dices tú, no importa, hay que, igual yo, cuando igual empecé a hablar francés, la verdad es que al principio la gente no me entendía que me hablaba inglés, sobre todo en las tiendas, ya después, poco a poco, como, al principio sí me importaba mucho y después dejó de importarme y empecé, yo creo, a mejorar, como dices tú, y llega un momento en que, bueno, el acento lo tienes, pero ya no es como algo que te bloquea para la comunicación, porque yo creo que es lo importante, tener el acento, tener un acento porque no te bloquee la comunicación. Entonces, yo creo que, pues sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Patti. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, me hizo un honor estar aquí y espero que se suscriban bastante porque está súper bueno el canal, la verdad, y me encanta, me encanta que Julián te ayude y la edición está súper padre, el audio súper cool, la verdad, has mejorado muchísimo. Muchas gracias, Patti, para los que no sepan, bueno, Patti, nos conocimos antes de que yo iniciara el canal y la verdad es que he estado ahí apoyándome, la verdad, una muy buena persona, bien linda, así que suscríbanse a nuestros canales, no se olviden, y pues nosotras les decimos, ¡Aviento! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!